El tema tiene que ver con la inflación, los factores que impactan en estos números que estamos viviendo. La crónica es de Liliana Zacarías. El último dato de la inflación fue desalentador y según algunos analistas estiman que la misma seguirá en dos dígitos. Pero ¿cuáles son los cinco factores que podrían influir en los próximos meses? El primer punto son las colocaciones en pesos a plazo fijo que quedaron detrás de la inflación. El Banco Central decidió dejar sin cambio su tasa de política monetaria y según algunos analistas es posible que parte de los depósitos se vayan a la demanda de bienes o dólares. El segundo motivo es la expansión fiscal. Es que al tener medidas que implican un mayor gasto público o de recaudación, los mismos deberán cubrirse con más emisión de pesos que lleva a un piso inflacionario muy alto para los próximos meses. El tercer factor es el efecto de la devaluación, que se trasladó a los precios y arrastra a los meses siguientes con una proyección en la inflación de dos dígitos. El cuarto punto es la intervención del Banco Central en el mercado bursátil como en el dólar MEP y la aplicación de un nuevo dólar soja. Por último está la incertidumbre electoral. Hasta que no se tenga un panorama claro, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo seguirán en alerta.